bueno gente bienvenidos de nuevo a payday 2 al segundo truco de cómo conseguir dinero rápido es la misión del club simplemente cogemos una misión del club de bastante dinerito a hacer posible en pro no he conseguido encontrarla en pro pero si en overkill por un millón y algo que viene muy bien porque un millón se convierte en dos perfectamente y nada con que uno tenga la motosierra y otro c4 nos basta en esta ocasión hay varios que tenemos c4 así que con eso vale bueno estoy jugando con un girin no sé si me van a dejar hacerlo silenciosamente la primera parte parece que sí que ninguno se está poniendo la máscara y hay uno que se pone la máscara tío bueno pues se puede hacer a saco de aquí pero normalmente yo aconsejo hacerlo silenciosos hasta llegar aquí vale llegas aquí y pum silenciosos aquí vale han cogido la tarjeta si no motosierra o c4 habiendo dos personal con c4 se puede hacer todo con c4 si no uno con motosierre y otro con c4 ponemos cargas aquí arriba con todo ese anda no me deja a mí es que no sé por qué te has ido por la izquierda tío listo pum reventado todo nos llevamos la planta vale la ha cogido pues listo vámonos podemos saltar normalmente es harto pero como me han quitado mucha vida y es overkill voy a perder mucha vida al caer me ha tardado como un minuto en venir el coche y me llevo esto que son dinero es verdad que a esto le había puesto laces tatatacatata se han rie... mira mira se han dejado esto son tres cajas las que hay aquí colega vale los giri se han llevado mi bolsa esto lo han cogido, bueno pues voy a salir por aquí AM-16 limpio y si, este es el cajón por el que vamos a salir se puede saber perfecto porque normalmente tiene la reja esta y porque el callejón es abierto esta parte del final es abierta, si no fuera a este lado estaría cerrado aquí en esta esquinita, osea habría un muro y listo en 2 minutos 29 hemos conseguido el club un poquito más que el de la tierra pero hemos ganado un pastón, si fuera en pro ganaría un poquito más de pasta pero sobre todo más experiencia ahora tengo más poder y más hunger, vamos a tomar esto de nuevo 2 millones y medio y porque no hemos cogido todo, 139 mil está bastante bien no sé si han cogido el dinero de la terraza de arriba pero bueno entre lo que yo he cogido que se habían dejado ha estado bien y experiencia no está mal, la verdad que 21 mil está muy bien pero a lo menos hubiéramos sacado 25 por ser pro, un poquito más bueno nada gente esto es el segundo método de conseguir dinero, si encuentro un tercer método o sabéis un método nuevo me avisáis, hasta luego